Sí, para que no se infecten. ¿Y para qué no se va a formar? ¿Antibióticos? Chicas, salud por el cumpleañero. ¿Salud? Salud. ¿Salud? Por mis 16 años. Eso, salud. Esto va a ser la chambelana. Yo voy a ser la chambelana. Como ahorita me acaban de platicar. Yo digo que si no vas a hacer la chambelana. Me acaban de platicar de la mamá de una amiga. No, hoy bien estirme. Pero ella siempre celebraba un mes, un día su cumpleaños. Y resulta que se acaban de dar cuenta de que es de otro mes y de su luna. Y se lleva treinta y tantos años celebrándolo con un día que no era. Un mes que no era. De una amiga que lo celebra dos veces. Porque hace cuenta que ella nace como en noviembre. Pero en su acta de nacimiento, ¿quién sabe por qué le dieron que nací en agosto? Entonces tiene dos fechas de cumpleaños. Ya. Así algo así está, pero...